Mujeres Parranas Empieza el bailazo, llegan buenos carros Todos mis amigos ya vienen conmigo Para disfrutarla, para aquí pasarla Que suene el ambiente, traiganme una dama Hombre sencillo, con dinero, con dinero Soy siempre amigo Y yo suspiro por aquella puta bella Que he conocido Para el amor yo soy el primero Que hablen, que digan que soy mujeriego De corazón un hombre sincero Ayudo a mi gente que importa si yo Si un día no estoy solo recuerde A un hombre sencillo Que hay que gozar la vida, pariente Y échale bonito mi banda ruido Hombre sencillo, con dinero, con dinero Soy siempre amigo Y yo suspiro por aquella puta bella Que he conocido Para el amor yo soy el primero Que hablen, que digan que soy mujeriego De corazón un hombre sincero Ayudo a mi gente que importa si yo Y un día no estoy solo recuerde A un hombre sencillo No estoy solo por aquella puta bella